Este domingo Taxco llegó a 40.1% de ocupación hotelera y con eso cierra prácticamente el periodo vacacional de la Semana Santa en Taxco. Después de varias actividades que se registraron por la Semana Mayor, donde hubo un repunte de hasta 97% de ocupación hotelera por los actos extralitúrgicos, la pernocta fue descendiendo en la segunda semana del periodo vacacional, de tal manera que el porcentaje estuvo debajo de 20% de esta día y fue hasta el viernes cuando repuntó al llegar a 26.2% de ocupación de cuartos de hotel. Para el sábado pasado y último del periodo vacacional, la cifra cambió al llegar a 24.2% de cuartos ocupados de hotel. Sin embargo, para este domingo la cifra tuvo un repunte relativamente significativo al estar en 40.1% de ocupación hotelera, es decir, que se cuenta con un promedio de 481 habitaciones que fueron ocupadas para estar el domingo en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.